La verdad es que la vida a veces me resulta un poco difícil, batallo bastante en ocasiones para despertarme y echarle todas las ganas, pero tengo un hijo, soy una madre separada y realmente busco que él sea feliz y digamos que él es prácticamente el único motor, lo único que me puede levantar de la cama cuando las cosas se ponen difíciles. Ser madre separada, soltera, cualquier situación, en caso de que tengas nada más un hijo, seas una mamá y seas tú y tu hija nada más, es muy difícil, es muy agobiante y hay mucha presión social en la sociedad, obviamente. Muchas veces somos objeto de burla, sin siquiera conocer el trasfondo de todo. Y bueno, es un peso que cargo encima a veces, a veces me avergüenzo de eso, me avergüenzo de ser madre soltera. Pero no está tan mal, la verdad no está tan mal. Creo que uno es más feliz de ti. Gracias. 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 Gracias.